Bienvenidos a su nota, está en tendencia, yo soy Astrid Barrios y quiero contarles y enseñarles acerca del hotel y arte en Antigua, así que sigamos conociendo. Hotel y arte en Antigua fue inaugurado el 9 de julio de 2020. Me encuentro con Gustavo Cristales, que es el propietario de este lugar maravilloso lleno de arte y él nos va a comentar un poco más acerca de la temática del hotel. ¿Cómo estás? Bien, gracias y bienvenidos a su casa. La idea es tener un hotel donde seamos galería de arte, pero también que cada habitación tenga un concepto y tenga un mensaje positivo que entregar. Me encuentro en una de las habitaciones de este hotel y quiero que nos comentes, Gustavo, cuál es la temática o en qué se basaron con esta habitación. Ok, esta habitación trata acerca de la jungla y todas las habitaciones tienen una frase positiva. La frase positiva de esta habitación es, es un día hermoso, porque los animales siempre piensan que los días son hermosos y así nosotros debemos de pensar que cada día es hermoso. Me encuentro en otra de las habitaciones que está totalmente llena de arte. Estos murales están realizados por artistas guatemaltecos. Acá se encuentra la galería de arte donde están los cuadros hechos por artistas de San Juan la Laguna. Te cuento pues que esta habitación está inspirada en unos niños, porque cuando uno es niño es valiente y esa es la frase en la cual tenemos en el Dintel. También, como te das cuenta, se hizo un trabajo donde los mismos muebles están metidos en la pared, de tal manera que el arte lo vemos también expuesto en los muebles que están acá. Te quiero contar que el hotel tiene una base inspiracional en la historia del Mago de Oz, ya que ellos, los personajes, eran viajeros. Y aquí recibimos a muchas personas que viajan por todo el mundo, así como los personajes viajaron por lugares interesantes. Es un hotel boutique que contiene ocho habitaciones y en cada una cuenta diferentes historias en sus murales. Llegamos al final de este recorrido en este hermoso hotel. Yo quiero agradecerte por enseñarnos esas obras de arte plasmadas en todas las habitaciones. Gracias. Es su casa. Nosotros estamos ubicados en la primera avenida sur, número 15. Así que, bienvenidos a Antigua. Muchas gracias. Eso fue todo en el segmento Está en Tendencia. Con imágenes de Pablo Cardona, yo soy Astrid Barrios. Gracias.